hola chicos y chicas hoy vamos a hacer un falso cuello o gola me ha pedido una suscriptora que haga este este proyecto antes de nada quiero daros las gracias a todos por estar ahí quiero pediros si no estáis suscritos a mi canal que os suscribáis que le deis a la campanita para para tener una notificación cuando cada vez que suba un vídeo y así no nos perdéis ninguno y bueno que me digáis que me comentéis y que me digáis todo lo que pensáis y tenéis dudas y todo 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 bueno dicho esto voy a explicaros este cuello o gola que depende donde viváis pues se llama de una manera o de otra voy a hacer un modelo muy muy fácil para las que empezáis también para que podáis hacerlo luego podéis hacerlo con el punto que queda y yo aquí he hecho pues uno del derecho uno del revés y bueno poco más vale vais a ver es muy muy fácil es muy práctico para para el invierno para cuando tenemos frío y bueno pues vamos a pasar ya hacer esto os voy a explicar cómo hacerlo pero vais a ver que es muy muy fácil yo he utilizado agujas del 8 bueno para hacer el de la derecha vale que es que el que vamos a hacer juntos con el otro he utilizado del 10 pero este que vamos a hacer vamos a hacerlo con agujas del 8 y luego con agujas del 12 con estas dos agujas y luego he utilizado pues tijeras una aguja lanera y un metro vale para que miráis y por supuesto la lana la lana está yo he utilizado esta lana tenía restos de lana o sea que con un ovillo tenéis para muchos cuellos este este fabricante me aconseja las agujas número 5 yo la voy a poner en doble como veis con lo cual voy a utilizar las agujas del 8 y vamos a montar los puntos de la manera difícil como yo le llamo yo he montado 40 puntos me preguntaréis cómo saber cuántos puntos montar tenéis que medir simplemente el contorno de vuestro cuello y montar eso sí las puntos los puntos montarlos muy muy flojitos yo también dejo muy muy flojito vale entonces tenéis que calcularlo yo os dejaré todos los vídeos en la descripción y al final del vídeo para que podáis calcular y ver todo esto entonces una vez que sabemos los puntos que tenemos que echar echamos 40 puntos y vamos a tejer un punto del derecho y un punto del revés simplemente vale en este modelo es lo que voy a hacer y la vuelta siguiente pues hacemos exactamente lo mismo al principio siempre hago mis nuditos también os dejaré el vídeo para para las que no lo sabéis y es simplemente pues como os digo este punto podéis hacerlo con el punto que queráis yo lo voy a hacer así para que sea más fácil uno del derecho y uno del revés cuando llegamos a la altura más o menos de 12 centímetros vamos a cambiar de agujas y vamos a coger las agujas del número 12 y vamos a seguir tejiendo igualmente solo que en vez de la aguja del 8 pues vamos a coger una tenemos vale dónde está el trabajo está en el 8 pero las la otra vamos a coger el 12 y vamos a tejer normalmente esto va a hacer que se agrande más todavía como os digo yo tejo muy flojito vale tenéis que hacerlo flojito si lo hacéis muy apretado luego nos entrará por la cabeza si lo habéis hecho muy justo y cuando hacéis la primera vuelta y que ya está todo el trabajo en la aguja número 12 pues cambiamos la otra y cogemos la del 8 la dejamos y cogemos la otra del 12 y seguimos tejiendo igualmente en nuestro caso en este caso pues un punto del derecho y un punto del revés como se presenta yo lo que he hecho es tejer seis vueltas veis con las agujas del 12 aquí se ve que está más ancho he tejido seis vueltas y a partir de las seis vueltas voy a aumentar un punto a cada lado de cada vuelta es decir pasamos el primero vale para hacer el nudito y en el segundo punto vamos a añadir vale vamos a aumentar un punto eso también os dejaré un vídeo si no sabéis aumentar pero es mejor aumentarlo de esta manera hay muchas maneras de aumentar pero mejor de esta manera vale y de esa manera tenemos un punto de más en esta parte de nuestro de nuestro proyecto y cuando lleguemos al final de esta vuelta justo en el en el penúltimo vamos a hacer lo mismo y vamos a añadir vamos a aumentar un punto vale dejemos el último y la vuelta siguiente no vamos a aumentar vamos a hacerla normal como se presenta entonces aquí tener cuidado porque cuando hemos aumentado un punto si hacéis uno derecho y uno revés pues ahí os vais a confundir un poco con el derecho y el revés vale cuando hemos aumentado de esta manera entonces lo que hacéis es mirar veis los nuditos saber cuál es el derecho revés derecho revés y así sabéis cuál tenéis que hacer para que sigáis con la misma secuencia de derecho revés porque al aumentar de esta manera pues por el otro lado se queda no se ve claro digamos vale y la vuelta siguiente aumentamos en el segundo hacemos lo mismo aumentamos uno en la parte derecha de nuestro trabajo o al principio de nuestro trabajo en el segundo punto y otro al final en el penúltimo y eso lo voy a hacer tres veces es decir otras seis vueltas más vale puesto que hacemos una si una no y veis más o menos eso me da la misma la misma la misma talla digamos vale voy a medirlo para que lo veáis bueno voy a poner el metro del derecho mejor porque así está del revés vale veis la parte está que hemos hecho con las agujas del 8 es más o menos 12 13 centímetros vale no tiene que ser exacto es más o menos 12 13 centímetros y la parte a partir de las agujas veis del 12 más o menos lo mismo 12 13 centímetros vale si queréis el mismo el mismo modelo que he hecho yo si lo queréis más largo pues dejéis más y seguís aumentando cada vez que lo haga veis pero aquí se ve la diferencia que lo queréis mucho más abierto digamos pues en vez de hacer las seis puntos vale si lo queréis que se abra más luego lo comprenderéis cuando esté cosido pues aumentáis a partir del momento que cambiáis de aguja a la más grande pues aumentáis una vuelta así y una no vale y así se va a abrir un poco más yo lo que he hecho también al final cuando he llegado al final del trabajo lo que he hecho es hacer la última vuelta toda del derecho que luego este será el revés digamos de mi cuello vale porque lo que quería era que se quedara como una fila una 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 vuelta de todo del revés vale como de para que se quedara más bueno para que se quede como un filo vale como un borde veis para que se queden todos los nuditos entonces he hecho una vuelta toda del derecho o podéis hacerla todo al revés como queráis y después simplemente he cerrado los puntos aquí sí muy importante lo mismo que al principio hay que montar los puntos muy flojitos aquí hay que cerrarlos muy 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 flojitos veis no sé si lo apreciáis cuando cierro no aprieto para nada vale incluso tenía que haberlo dejado más suelto todavía porque eso le va a dar más vuelo al cuello vale para que si luego para que luego se acople mejor digamos en en nuestro en nuestro cuerpo en nuestros hombros veis entonces tiene que ser muy muy flojito cuando hemos cerrado todo pues ya solamente nos queda ahora veréis vale cuando lo ponéis así veis se queda así con mucho con vuelo si queréis más vuelo todavía como os decía pues empezáis a aumentar en el momento en que en que cambiamos de aguja y luego pues solamente nos queda cerrarlo yo le voy a dejar esta vuelta del revés para que se vea abajo y luego pues nudito con nudito vamos a coser vale así no se verá la costura no se verá no se verá mucho digamos que no será gordo y ya tenemos nuestro falso cuello solamente tenemos veis que darle la vuelta y ya lo tenemos como os decía si queréis más vuelo que sea mucho más abierto pues aumentáis a partir de que cambiamos de aguja es importante que cojáis agujas más gordas de lo que el fabricante os aconseja en vuestra lana vale para que esté muy flojito si está muy apretado pienso que no es el mismo resultado que no y que no da no da lo mismo vale el resultado no es igual y bueno pues poco más así tenéis alguna duda decírmelo me lo ponéis en los comentarios yo cuando os contestaré pero bueno sobre todo es medir como os decía lo repito me deis me dice el cuello en vuestro cuello pero lo importante es tejer flojito vale si 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 tejéis muy apretado entonces tenéis que contar un poco más yo yo he contato con relación a lo que media mi cuello vale y a partir de ahí he calculado bueno pues os dejo os dejo el vídeo espero que os guste espero que lo hagáis y que me contéis todo 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 y yo os espero en mi próximo vídeo adiós hasta pronto